Amantes del plástico caro, espero que estén bastante, bastante bien Así es, tenemos nuevamente, otra vez en los reviews Al Spider-Man de Spider-Man 2, el videojuego Así es, este es como una... De hecho también, o sea, si es canónico el cambio de traje de Spider-Man 1 a Spider-Man 2 Hay ciertos detallitos diferentes que los pudimos notar en el trailer Pero aquí tenemos la figura y vamos a ver si realmente vale la pena Hacer el cambio de la versión anterior a esta nueva versión Y si es tan buena, pues ya que esta figura está... La ponen en Amazon, se va La ponen en Mercado Libre, carísima Entonces, vamos a ver que tan buena es esta figura Así que, empecemos con el video Y bueno, de entrada, amantes del plástico caro Aquí tenemos la cajita de esta figura Que está, pues... Ya se la saben, ¿no? Imágenes renderizadas de la figura Ya no le ponen tanto empeño en las poses Vean, esa pose ahí, pues... Media X-ona en la parte de atrás Un render del videojuego Aquí... El costado igual Un render de la figura ahí tiesa nada más Y de este lado, este sí está bonito Vean, nada les cuesta poner imágenes más bonitas Mínimo en los empaques Y por la parte de atrás Podemos ver que... Pues ahí... Medio la posaron lanzándote la araña Hay unas imágenes promocionales Que de hecho fue una de las que utilicé en el video del unboxing Que les quedó muy bien Pero no usan esas imágenes Por alguna razón Podemos ver que hice el Gamer Bears O sea, el universo gamer El araña, que es esta, está muy fregona Esta araña de Spider-Man Y pues nada, Marvel Legends series Así que... Continuemos con la review Antes de pasar con la figura como tal Me gustaría mostrarles de una vez los accesorios Tenemos esta telaraña Que básicamente puede ir encima de otra figura Esto, pues en función de simular Que está atrapado, ¿no? O inclusive le podemos poner su chambrita a Spider-Man Y ya tiene ahí su suetercito de telaraña Pero bueno, tenemos esta Esta otra telaraña que va... Pues puede ir bien en el puñito O de hecho creo que esta más bien Este... Puede ir como en la cara de algún enemigo Me lo podemos ver porque, vean Ahí se detiene en mi dedo Entonces puede ir en la cara de un personaje Como esas veces que Spidey lanza su telaraña Y vean... Ahí lo tenemos De no te muevas, voy a ir por papel Este... Tenemos estas dos telarañas Pues como plastas Digo, integramos más telarañas Está chido el de la... El del chalequito El de la chambrita de telaraña Y el de... Este... El cum en la cara Y tenemos estos dos manchones, ¿no? Y la telaraña Esta en esta ocasión no es transparente Sino que es blanca Lo cual me... Me hizo... Me sacó la interrogante De el por qué ¿Por qué una telaraña blanca? Y no transparente Pero bueno Estos son los accesorios Así que sigamos con la review Sin antes mencionarles Obviamente Que también tiene su cambio de puños Aquí lo tenemos Que el frente son blanquitos Y abajo Pues vienen detalles de pintura Necesarios Y esos son todos los accesorios Así que ahora sí Continuamos Y pues bueno Amantes del plástico caro Aquí tenemos a la figura Y la verdad es que O sea En el unboxing La sacamos rápido Simplemente la comparamos Así Técnicamente Porque Pues me acaba de llegar El paquete literal Ese mismo día Subí el video El día que me llegó Entonces ya aquí De frente Tenemos A la figura Y pues ustedes dirán Bueno Te quejas del color Pero de hecho Me traje mi portada del juego Y podemos ver Que los colores Ahí lo podemos ver Podemos ver Que los colores No son nadita parecidos O sea Vean ese azul O sea Quiero que vean bien Ese tono de azul Y este tono de azul O sea No hay comparativa Vamos a ver Una parte de atrás Los tonos son muy 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 Este Pues Pues si Son muy Está muy pasteloso Este color Algo que está Viendo amigos míos Es que Es efectivamente Muchos se han quejado De que la figura Viene excesivamente floja Y vean Esto de aquí O sea Esto De entrada Ya Tiene Un poquito de juego Pero bueno Es lo que hay Afortunadamente No hubo Ningún detalle De fábrica Algún ojo Ahí medio visco O algo así Porque ya conocen A mis primos De Hasbro Con Sus Medidas De calidad Pero bueno Vamos ver Efectivamente Que las telarañas No son Moldeadas Son Pintadas De hecho Aquí el güey Parece Como si estuviera Como cuando pintan Un lego Ahí se ve muy plano Toda esta parte Está bonita la figura Así no lo voy a negar Por la parte de atrás Vamos a ver El detalle De su Araña Gigante Ese detalle De la araña En la espalda Siempre me ha gustado Bastante Me gusta mucho La araña Que tiene Este Spiderman De esta versión Del videojuego Y la araña En el pecho Que también Abarca Bastante Entonces Eso se me hace Una muy buena Añadido Vamos a subirle aquí A A la camarita Porque se nos Se nos apagó La lucecita Ya se nos descargó Pero bueno Que otra cosa Amantes del plástico Caro Digo De hecho Fíjense Curiosamente Algo que Como les digo La articulación Efectivamente Está floja Pero La articulación Que está utilizando Esta figura En la parte De la ingle Es como Los anime heroes Vean que los anime heroes Tienden a que Esta parte de aquí Se puede como Subir y bajar Es lo mismo Y de hecho Los anime heroes Sufren mucho De que los weyes Estén flojos De precisamente La Esta parte de aquí Porque Esa articulación No está Muy Padre Que digamos Si Si flaquea Un poquito Pero bueno O sea Es lo que hay No No podemos Exigir Más A una figura Así Pero bueno Se me hizo Bastante curioso Ya que Ahorita vamos A compararlos bien Pero La versión pasada No tiene Esta articulación No lo había visto A detalle En estas figuras No sé si Existen más figuras Que tengan Esta articulación O de plano O sea No sé Miren Es que Aquí Si se fijan Vean Aquí ya En este En este En este punto De aquí La figura Está totalmente Pues Aguada Vean Vean nada más eso O sea Si viene Con ese Defecto Ya Lo habían Mencionado Este Por ahí En un comentario Que efectivamente Esa figura Viene con ese Defecto De que Está muy Aguada Pero bueno Detalles Pues ahí Tenemos el Azul Chiclamino Las botitas También estos Detalles Muy curiosos De Hasbro Que digo Bueno Si ya le Implementaste Una figura ¿Por qué No lo sigues Implementando? Sepa tú Pero bueno Tiene Articulación Amigos Míos En las botitas O sea En las puntitas De las botas Eso ni la versión Pasada lo tiene Y esto ni la versión Del pack De Tom Holland Y Andrew Garfield Lo tienen Entonces digo Bueno Si ya tienes Ahí Más o menos La idea ¿Por qué no Lo sigues haciendo? Pero bueno Pueden ver que sí Efectivamente Tiene esa articulación El detalle De pintura En las botitas Está bien Por la parte de atrás Detalles Pues igual Detalle Pintura En los talones Hasta ahorita No hemos encontrado Un detalle O un defecto De pintura Que esté Malo De hecho Está muy limpia La figura Tiene un muy bien Acabado Tiene pinles También Más limpio Lo que viene siendo El brazo Entonces Está 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 bien Que hayan implementado Esta tecnología Los de Hasbro Ya que los pines Si se veían feos Y la versión pasada Si los tiene Entonces ahorita Vamos a ver En su comparativa Aquí podemos ver El detalle El detalle De pintura Telarañas Aquí En los brazos Aquí pensé Que eran sus Salas Telarañas Pero no Es la articulación De la mano Igual Del rostro Ahorita lo vamos a mostrar Pero como les digo Esta arañita En este blanco Muy bien atinado El diseño Que hizo Insomniac Bastante bien Por otro lado Pues no hay nada más Que mostrar La verdad es que Es una figura sencilla Con el detalle Necesario Ahí podemos ver Que inclusive Moldearon Las arrugas De las nalguitas Entonces está Muy bien Y que les parece Si vemos El esculpido Del rostro Y pues aquí podemos ver Muy de cerca El esculpido Del rostro Y pues Si cambia O sea Créanme que este esculpido De rostro Que de hecho Fue como la mejora Más Este sustancial Del molde Quitando el pinless Y la pintura Era el cambio Que necesitaba La figura pasada Para parecerse más A su modelo Del videojuego Porque el otro modelo Si no se parecía Tanto Pero esta vez El rostro Si se parece más Ya se parece más A lo que vimos Pues vaya Cuando jugábamos El Ahora si Que ese buen Videojuego Que la verdad Se los recomiendo Bastante Ahora si Esta cabecita Si se parece Bastante Y de hecho A cuestión de articulación O sea Puede Levantar muy bien El cuello De hecho Se alcanza a ver Ahí un poquito Pero bueno Ahí lo podemos ver Esto es como El detalle En el esculpido El necesario El necesario Siendo muy honesto Y de articulaciones Pues vamos a ver Que tiene El de mariposa Aquí Igual Lo de todos Los Spidey Siempre va a ser Mayormente Este Pues la mayor Articulación posible Porque pues es Un Spiderman Vamos a ver Las articulaciones De siempre Articulación Aquí Bueno Doble articulación En el abdomen Está un poquito Rígida Como les digo La figura Es nueva Pero pues de aquí Ya está aguada Tiene articulación En esta parte Del muslo Articulación Aquí Pinles también En las rodillas Están un poquito Duras también Porque pues como les digo La figura es un poquito Más bien nueva Tiene nada de salir Esta articulación Que siempre Pues entre más articulación Tengo una figura mejor Y por último Pues algo que les digo Que me sorprendió Fue la puntita De las botas Y que tiene Una excelente punta Vean nada más eso Y aquí ya alcancé A ver un detalle De fábrica Tenemos Un ligero raspón Pues esto ya Va a ser normal ¿No? De Que tanto Le empeño Le pongan A Al departamento De calidad Este Pero vean Ahí lo tenemos Un pequeño Raspóncito Pero bueno Nada 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 Que no se pueda solucionar De ahí en más Amigos míos La figura Cumple Y pues ahorita Vamos a compararla Que les parece Con su versión anterior Así que Continuamos Y bueno Amantes del plástico caro Aquí tenemos La figura Pues toma completa Para que ustedes puedan apreciar De pies a cabeza Este El esculpido de la misma Y si lo rotamos Así es como se ve Por la parte de atrás Es un poquito difícil De parar El muchachón Pero a fin de cuentas Si termina parándose Pero Le cuesta un poquito Ahí lo tenemos Ahora sí que Ustedes vean Decídense Si esta figura Pues vaya Si les gusta Y ahora Así Aprovechando la toma Aquí tenemos Su Pues Antecesor Que evidentemente El color de pintura Sí es muy diferente Ahí los tenemos A los dos De hecho Inclusive Puede verse No sé si sea yo Que este Spiderman Está más alto Parece verdad Parece ser que sí Amigos Creo que está más altito Pero bueno Ahí tenemos La versión anterior Nomás dejen Que se paren Nada Porque pues ya ven Que estas figuras Les encanta Pues Les encanta Aportar en los reviews Que nunca se quieren parar Los güeyes Por eso que Comprense unas basecitas Ahí lo tenemos Amigos Ahí tenemos El La comparativa De tamaño Y la comparativa De moldes Que Ahora sí que Ya viéndolo así bien Realmente Sí Ahora Como lo dije En el unboxing Pues retiro un poquito Mis palabras Porque Digo Si tienen la versión Pasada No sé Qué tan necesario Sea una versión nueva Pero sí Ahora sí Que viéndolo Detalladamente Sí cambian muchas cosas Que a continuación Vamos a ver Pero ahí lo tenemos De cuerpo completo Si los rotamos Podemos ver también Muchos cambios En la parte de atrás Esencialmente la altura No me había dado cuenta De eso Hasta ahorita Pero bueno Eso es en una toma De cuerpo completo ¿Qué les parece Si vamos poco a poco Con sus puntos De referencia O sus diferencias Más fuertes En ambos moldes Así que Continuamos Y ok Amantes del plástico caro Aquí vamos con Las diferencias De los moldes Y pues de entrada Podemos ver Que por la parte de atrás La araña Así cambia Un poquito En este molde Aquí está un poquito Más estilizada En la otra versión Pues no tanto Otra es El evidente cambio De tono Así es Este está Muy muy azul Y este está Un azulito pastel Les digo Pero aún así No sigue No es ninguno De los dos tonos Estos dos El que se ve En el videojuego Por la parte de enfrente Es donde más diferencias Vamos a encontrar De entrada En el tamaño Como pueden ver Realmente si Les saca un buen pedazo Pero Como pueden ver Pues si En la tela araña Bueno En la araña Enfrente El diseño Ya cambió Este también Es un diseño Que cambió En el videojuego Pero Podemos ver Cambios Este Sencillitos Que a simple vista No se ven O no se pueden ver O pueden pasar Un poquito desapercibidos Pero ahí podemos ver El detalle En el cinturón También es diferente En los antebrazos Evidentemente Hay una diferencia Ahí lo podemos ver Vean 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 Muy bien Muy bien Muy bien En los zapatitos Igual Este Podemos ver Que ambos calzan Del mismo tamaño Pero Si pues si Son iguales Casi Nada más que este Trae los Este trae los Jordan Replica Y este trae los Jordan Originales Por la parte De que más Que más podemos comparar Bueno pues yo creo que ya Prácticamente Sería la comparación De los rostros Que si Efectivamente Hay un cambio Muy notorio Digo que este Si se sigue pareciendo Un poquito Pero Creo que ya La versión Que si se acerca Obviamente más A la del videojuego Pues es La nueva Pero también Habrá personas Que a lo mejor Les guste más La versión anterior Ahí lo podemos ver Los dos Este De perfil Este está como Más enojado ¿No? Está como Así Y el otro Pues no No está como enojado No está Neutro Entonces Veanlo Ahí lo tienen No hay Pues si 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 A ustedes me dirán Que versión prefieren Pero bueno Que les parece Amantes del plástico caro Si nos vamos Con los comentarios Finales Pues bueno Amantes del plástico caro Aquí tienen Este Spiderman Ya lo pusimos En otra pose Para ver si no se cae En general Vale la pena Si Si lo quieren comprar Si Solamente Agárrenlo Barato El color Del traje Pues no es el mismo Al del videojuego A lo mejor Vemos esta tonalidad En el segundo juego La verdad es que No he visto muy bien El trailer Y me estoy equivocando Pero bueno Esto ha sido todo Vamos a rotarlo otra vez Para que no se caiga Nos estamos viendo La próxima Adiós